¿Qué onda? Chule CX, el día de hoy estamos en Anti-Daño, Snapshot 24-04-A De Minecraft 1.21 No he visto qué pasó con la Snapshot Según yo es como cortita, no es como tan grande Veremos, la verdad no sé, porque de los comentarios que vi fue Ay no, disappointing, bueno no sé si añadieron algo nuevo Yo creo que no, porque si no estuviera ahí en la miniatura Pero, pues esperemos que la próxima semana sigue siendo El próximo miércoles sigue siendo enero Así que esperemos última Snapshot de enero sea muy buena Vamos con esta 24-W-04-A Y ahora sí, empezamos con el videazo de ¡Bugue! ¡Alto ahí compañero! Soy chule del futuro Y tengo que decir una cosa muy importante El día de hoy, 25 de enero, tengo el directo de Minecraft al estilo chule Pero aparte de eso, vamos a reaccionar en directo Al especial 6 millones de Bobicraft Si estás viendo este video después del 25 No te preocupes, probablemente ya se haya subido la reacción Así que tú no te preocupes Esto es solo para la gente que lo quiera ver en directo En mi canal secundario Para que todos estemos juntos en comunidad Viendo el especial 6 millones Y viendo la casa tan bonita que está haciendo el Bobicraft Así que nada, te dejo con la reacción Tenemos nueva Snapshot 23-W-04-A Una Snapshot así de pequeñita Pero ya sabes, es el tamaño promedio Donde veremos una nueva mecánica de resistencia en los armadillos Mejoras en los servidores Arreglo en las patas Mejoras en el cortapiedras Un loquísimo nuevo comando llamado Transfer Así que legendarias entre golems y brises Y algunas otras cositas más que te enseñaré En todo este mapa que he construido solo para ti Pues esto está chido, ¿no? O sea, si hay cosas de que no nuevas Pero bueno, tal vez si hay nuevas cosas Pero como no tan que el jugador normal lo va a utilizar O sea, solo añadieron como nuevas mecánicas Nuevas cosas del juego, ¿no? Que se van a ver cuando estés jugando, sí Pero no cuando estés así como de... Así que vamos con el... Empezaremos hablando acerca de las mejoras de los servidores Porque créeme que el señor Hypixel estará muy contento de estos... ¿Cambios? ¡Ojo! De estas mejoras existen tres En primer lugar tenemos el... Forge Update Este era un parámetro que ya existía para servidores Y básicamente lo que hace es poder actualizar un servidor viejo a uno nuevo ¡Wow! El Forge Upgrade también actualizará las carpetas de entidades y de points ¿Pero qué significa... ¿Qué es eso? A ver que los cuente BobbyCraft Entidades contiene todas las entidades del juego Como los animales No manches Como los soportes de armadura Y todo lo que sea una entidad Como también los ítems Pero no solo... O sea, tipo, cuando actualizas tu juego Imagínate el... El... One... El single player, ¿no? El jugador Un jugador, ¿no? Ahora, cuando actualices algún mundo Pero dentro de este comando No sé qué sea Dentro de un server Los mobs que están como bugueados por el tiempo Que no se actualizaron con los chunks nuevos Va a hacer que todas las entidades Eh... Se puedan como... Que no se buguen, ¿no? O algo así Solo el Forge Upgrade va a actualizar las entidades Sino que también va a actualizar el POI ¿Pero qué es POI? ¿Qué significa un POI? Bueno, en español significa punto de interés Point of interest Estás a punto de conocer Que es un punto de interés en Minecraft ¡Qué feto! ¡Qué feto! ... solamente importantes en las aldeas Pues todas las mesas de trabajo de los aldeanos Son considerados como un punto de interés Ya que los... ¡Oh, my God! ... las mesas de trabajo Son puntos donde los aldeanos siempre van a regresar Por lo tanto, en esta actualización de servidores Todos estos puntos de interés Se van a transferir de una mejor manera Al momento de actualizar Ok, esto es... Yo creo que para evitar bugs y todo eso, sí Porque a veces agarrabas, actualizabas algo Y un mob se quedaba ahí para siempre Que ya no tenía inteligencia artificial Porque pasó algo con su código Que valió caca y XD O sea, por ejemplo Por eso algunas veces vemos Un cerdo que se queda nadando en un lugar Pero sin nadar O sea, de que no se ahoga Pero ni nada Entonces así se queda Durante años Y tú te quedas así este güey ¿Qué? Y aparte no despaunea, güey Que es lo peor No A continuación tenemos un nuevo parámetro Llamado Recreed Region Files Esto básicamente lo que hará Es reescribir todos los archivos De los chunks de un servidor A pesar de que se hayan usado o no ¡Wow! Eso está chido, ¿no? Mejor optimización del mundo En caso de requerirlo Vamos a imaginar Que todos estos bloques son chunks Bueno, pues este parámetro Lo que haría es Modificar y reescribir todos En caso de necesitarlo Básicamente O sea, como lo que quería hacer Por ejemplo El 2B2T Que reemplazar los chunks Que no se han usado O que no son usados Por de nueva generación ¿No? Algo así Eso es lo que vimos En 2B2T La verdad Yo a 2B2T Yo ya lo decidí No me voy a meter en mi vida O sea, de verdad Sería un Una pérdida de tiempo Para mí La verdad O sea, sí Es como si fuera Una regeneración O un renacimiento De chunks Pero ahora veremos Mejoras en los gráficos De TPS Oh my god Como algunos de ustedes Ya sabrán En Minecraft Java Edition Tenemos una grafiquita Que es esta de por aquí Esta A ver, a ver, a ver Tiene un 9700 No, es un Ryzen 9 7950 Yo voy a tener O sea, es que ando pensando mucho Ando pensando mucho En cómo mejorar mi PC Yo creo que también voy a mejorar Un Ryzen 9 Pero es que Es que aquí está 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 raro Está extraño ¿Por qué? Porque yo quiero jugar Juegos más De gráficos Alto Entonces Ahorita estoy entre Una 4070 Super Y una 4070 Ti Super Son las nuevas Son Tochas Son tochas O sea, sí son para jugar En 2K Obviamente también Con eso O sea, voy a ahorrar Este año Para comprarme eso Y aparte mejorar Mi monitor Y poner uno de 2K Así Para Minecraft Va a ir fluidísimo Eso estoy Pero totalmente seguro Güey La cosa aquí es Que mi CPU También lo tengo que mejorar Que yo creo que eso va a ser Como lo último que mejore La cosa aquí es Que ¿Cuál? ¿Cuál? Porque estoy entre un Ryzen 7 5800 X3D Que es el mejor Para jugar ahora mismo O el Ryzen 9 5950 150 también Bueno, no sé 5900 o 5950 X Cualquiera El más alto El más alto De los Ryzen 9 Porque yo también voy a streamear Porque yo también voy a hacer Varias cosas al mismo tiempo Pero no sé cuál La gente que le sepa Que le sepa Porque hay muchos cambios Que saben de códigos Y tal vez También comparten mi gusto Por las PCs Díganme cuál Gracias Esa es una duda Que yo tengo Las barras de colores ¿Qué significan los TPS De los servidores? Un TPS Es la abreviación De TICS Por segundo En pocas palabras Conocer los TICS Por segundo Nos ayuda a entender Que también Está yendo Un servidor De lag Antiguamente Así es como se veía Esta granja De TPS Ahora se muestra De esta manera Tenemos mayor información Sobre el tiempo transcurrido En ciertas tareas Pues está bien Está bien padre Te recuerdo que puedes Abrir esta gráfica Presionando F3 A ver voy Voy a checar En ciertas tareas Estoy checando Te recuerdo que puedes Ay justo tapó los FPS Yo quería ver cuántos FPS Le iba al juego Puedes abrir esta gráfica Presionando F3 más 2 Eso fue todo F3 más 2 A continuación veremos Una pequeñita mejora En las flores Y en las macetas Verás Cuando hacíamos Clic derecho En una flor De una maceta La flor se colocaba En el slot Donde mi mano estaba Pero Pues bien Nosotros tenemos Dichas flores En el inventario Y hacemos clic derecho A una maceta Se va a teletransportar Directamente A los ítems De mi inventario Para que se vayan Estaqueando Automáticamente Cambio chiquitito Pero que mejora La administración De inventario De nuestros Bien 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 Los cambios relacionados Al cortapiedras Y también A los bloques De cobre Resulta que En versiones Viejas Un bloque de cobre En el cortapiedras Solo nos daba Una rejilla De cobre Poquísimo Pero porque Tampoco Cuatro rejillas Por un Ah bueno Está bien O sea yo creo que Es como más cortapiedras Esto no O sea porque Lo que tiene el cortapiedras Es que es mucho mejor Que craftear O sea está mucho mejor Esto sí que está Más balanceado Veamos el nuevo comando Este se llama Transfer ¿Transfer? ¿Qué es esto? Era capaz de transferir Un jugador A otro servidor Por ejemplo Ojalá ser el bicho bal Ojalá tener algún tipo De conocimiento Dentro de comandos De minegram La verdad Un saludito Tenemos Es decir Que somos operadores Y tenemos permiso Para abrir cofres Ahora vamos a colocar El comando Transfer Local Host Y nos va a Teletransportar A mi servidor Local Puedes ver que Me he cambiado De servidor Completamente Y para demostrar Que este es otro servidor Observa Como Si cambió todo Es totalmente distinta Literal Tal vez terminen Añadiendo comandos Donde podamos ir ¿Qué es? ¿Para qué es? Como Cubecraft A Highpixel Desde un mundo de minecraft Sería loquísimo Ahora entraremos De que tengas tus mundos Y ahí tengas De que un botón En En Cubecraft Y pongas Regresar a mi mundo Que puedas Ahora sin salirte Ni del juego O sea Ni al menú principal Que son dos clics Literal Para entrar a otro A otro servidor Pero Que sea así como de Ay ya me voy a A Cubecraft Y te vas ahí En un teletransportador Que tú crafteas Pero solo es una placa De presión Con un command block Algo así No sé Algo chido Tenemos cambios En el Breeze A partir de Breeze Golems de hierro Son enemigos Naturales De los Breeze Y nada más Se encuentran Empezarán A luchar A muerte Se van a Papiar Se van a Golpear O sea O sea Lo que tiene Es que Es que también El golem O sea El golem De hierro Con cualquier Entidad De que De que Como dice Mala Hostil Es así Pero Yo creo que aquí La diferencia Es que el Breeze También En cuanto vea Un golem Le empieza a disparar Pero es que Tampoco sé Bueno es que Los creepers Los golems Si atacan a los creepers Pero los Creepers No atacan a los golems Los zombies Creo que Si atacan a los golems Y los esqueletos Tampoco Pero según yo Si los esqueletos Los zombies Puedan Pero yo creo que La diferencia Es que los breezes Lo atacan Automáticamente O sea Que es como Como dice Como el Wither Esqueleto Ni los Hoglins Algo así Bueno O los Si los Hoglins Según yo No los Hoglins Son los gordos Los cerditos Pansones No son los piglins Perdón Una disculpa Y puedes ver Como se golpean Al golem De hierro Infinitamente Un cambio Bastante No manches Pero un golem Se lo puede hacer Caca a todos No Totalmente distinto Si bien los breezes Ahora atacan Naturalmente A los golems De hierro Ahora ya no Atacarán A las arañas Normales A las arañas De cueva A los slimes A los zombies A los disecados A los esqueletos Y a los strays ¿Por? Yo pongo un breeze Y pongo todos estos mobs Aunque estos mobs Terminen dando Un flechazo Por accidente ¿Por? Jamás Se van a atacar Mutuamente Ah No Yo pensaba que estaba Hablando del iron golem Wey Yo dije What? ¿Por qué quitaste Todo lo útil Que tenía el iron golem? No Fue el breeze Perdón Perdón No escuché bien Pero es normal Porque todos son hostiles Esto tiene un principio Y es que en Astrial Chambers De vez en cuando Los breezes Terminaban ayudándote Matando a los demás Enemigos Ah pero ya no Ahora como el breeze Ya no puede atacar A ninguno de estos mobs Nosotros seremos Los encargados De eliminar A todos Estos enemigos Yo creo que bien Es un cambio Que era bastante importante Pero a continuación Pues sí Tenemos la nueva mecánica De los armadillos Resulta que A predecir este cambio ¿Te acuerdas que te des Ah si pusieron Lo que dijo Bobby De que si se hacía bolita Le hacían menos daño Las cosas Ya que cuando El armadillo Si hiciera bolita Iba a tener Mayor resistencia Bueno pues esto Bueno pues esto no estaba Hasta el día de hoy En esta Entonces le supo el Bobby Vamos a matar Le supo el Bobby Con una espada De nederite Verás cuánto tiempo Me toma Un golpe Sin embargo Si ahora Lo colocamos Y empezamos a correr Para que se haga bolita Y le pego con La espada de nederite Observarás Como ahora Resiste Muchisísimo Más Hola Si resiste Tres Cuatro golpes No es que le cortó Ahí en medio No sé si fueron Cuatro o tres Creo que fueron tres O sea vamos a checar A ver Por ejemplo una de hierro Para que veamos Mucho más la vida Puedes ver como Está hecha bolita Y resiste Le baja tres de vida ¿No? Uy Muchis Muy muy realista Porque si no No tendría sentido Que se protegiera Con una bolita Ahí puedes ver la vida Se mata de tres Críticos ¿No? No sé con Con neder Ahí cuántos eran Yo creo que dos Tres también Pero Está chido Está chido eso Está implicada en el scoreboard Esto también sirve Con cualquier tipo de daño Como por ejemplo Flechas Puedes ver como resiste Ah si le hace daño A las flechas bien Haciendo una Manches Nada mal Bueno Esto no se termina aquí Bueno Si le añadieron resistencia Al armadillo Debe de haber resistencia Mínima La misma resistencia Que tiene Que tiene El armadillo Ponérselo Agregárselo A la que ya tiene el perro O sea de que agregarle Tres golpes más Tres críticos más Con la de hierro Tres críticos más Con la de netherite O sea Hacerlo tocho Bueno Dos críticos Con la de netherite Serían Porque Cuando le pegó Fue golpes normales Y no críticos Entonces yo creo que Dos golpes con la de netherite Está perfecto La verdad Ahora los armadillos Ahora los armadillos tienen Mejor memoria Ahora serán Ajá De los jugadores Que lo ataquen O también De los mobs Que le peguen Ojo Quiere decir Bueno Que si nosotros Le pegamos A un armadillo Y nos vamos Más lejos Y esperamos A que Deje de ser bolita Y ahora Nos acercamos Podrás ver Que va a recordar Que yo Oh Ese está hecho Pobrecito armadillo Así de No No te me acerques No te me acerques Así No solo eso Ahora Si le pegamos Va a estar muchísimo Más tiempo Hecho bolita Antes Ya se hubiera parado Pero puedes ver Como sigue en bolita Aún lo está Resumidamente Sí o sea Mucho tiempo más Hecho bolita Cuando recibe daño Y se acuerda Está bien Le pegó Ahora los vamos a poner En gratuito Está bien eso Está bien Porque O sea Todo este tipo de cosas De resistencia Y así Ya No sé Cómo le voy a poner Este video Yo creo que va a ser Algo así como de El armadillo Acaba De mejorar Mucho O algo así Una cosa parecida Está cambiado el nombre De una de las opciones De Minecraft Y está en este apartado De aquí En abrir en LAN Ahora se llama Permitir comandos Sí o no Ajá Es que antes Ah era el Allow Trucos Sí o no Así que hemos pasado De trucos A comando Esto lo usaba mucho Cuando iniciaba un mundo nuevo En directo Y no le ponía lo de Permitir trucos Y lo tenía que hacer siempre así De abrir en LAN Y ponerle el truco Esto es importante Pues en inglés Se llamaba Antes permitir Trampas Permitir trampas Para ser el equipo De Mojang ¿No lo creen? Eso ha sido Ajá Entonces comandos Está bien Está bien Me gustó O sea Obviamente Necesitamos algo nuevo Este mes Porque el año Pasó Enseñaron Las ¿Cómo dice? Las Armor Trims Y Probablemente lo hagan En la última snapshot De enero Pero está bien Se están arreglando Cosas de la actualización Que después se pueden Quejar todos Y que son obviamente Muy necesarias En el juego Ahora La cosa es que Falta que Toda esta resistencia Nueva del armadillo Se la pongan al perro Se la pongan al armadero De perro Que no sea tan roto Como añadirle Dos críticos más No sé Uno y medio O algo así Más vida Al lobo Y ya Que lo proteja más Y ya O sea Que pueda sobrevivir Siempre una Explosión de creeper Y ya Literal Campanita Para que youtube Te notifique Cada vez que haya Una nueva snapshot Estamos Muy muy próximos La verdad Novedades Muchísimo más importantes De la 1.21 Y tiene que ser Este canal Para conocerlas Nos vemos mañana Con un video nuevo Y mañana Chavales Cuando se sube Este video Probablemente Estén directo En el canal secundario No sé Qué voy a hacer Yo creo que voy a Estar un rato En Minecraft Al estilo chule No sé Haciendo una granja Pequeña Haciendo alguna granja De cultivos Quién sabe O sea O tal vez De que Consiguiendo tradeos Quién sabe O sea Haciendo algo En Minecraft Al estilo chule Después tal vez Juego un poquito De pvp Y cuando salga el video Lo vemos en directo Ahí Si se acuerdan de esto Y están viendo esto Probablemente Es que Esto lo voy a subir A las 4 de la tarde Si ya se subió El video de Bobby Entonces eso significa Que apenas estoy Iniciando directo Entonces no sé O sea En cuanto sube El video de Bobby Lo vamos a ver Obviamente Si lo está haciendo En estreno Lo vamos a esperar A que se acabe Porque yo lo quiero Ver con calma Y sin prisas Entonces lo vamos a ver Chavales Espero que les haya gustado Snapshot Pues normalita Ojalá mejor Ya agreguen Cosas nuevas Que tienen 6 meses Ya se les acabó uno Pero obviamente Tenemos que es El inicio del año Pues obviamente Todos están así Como ataron dados Un saludito Muchas gracias Bobbycraft Por siempre traernos La snapshot Y pues mañana Nos vemos en directo Con el O sea Hoy Para ustedes Hoy Nos vemos en directo Para ver La casa de Bobby Y mañana Para los que no Pues tienen la reacción Aquí en ChulesX Así que no se preocupen Muchas gracias Y ahora sí Nos vemos En el siguiente Videazo Así Pónganle en los comentarios Armadillo Tienes que Mejorar Más Pónganle así Tienes que mejorar más No sé Algo así se me ocurrió Y ahora sí Muchas gracias ChulesX Y nos vemos En la siguiente reacción Adiós Bye